Para mí, ganamos más de todo. O sea, obtuvo muchas ganancias en la visita a Obama. La primera gran victoria no es la vez que vamos a ir a Cuba. Pero solo el hecho de que vamos a ir a Cuba es una victoria. ¿Por qué? Muy simple. Ellos decían que mientras existiera Raúl o algún cancro en el poder, no iban a Cuba. Bueno, Fidel está ahí. Raúl es el presidente de Cuba y Cuba no ha cambiado. Segundo, que mientras hubiera socialismo en Cuba, comunismo, ellos no iban a Cuba. Nosotros somos socialistas, revolucionarios, comunistas y mucho más sólidos que nunca. Y ahí vamos a fue. Tercero, que mientras hubiera un solo partido político en Cuba, no iban a Cuba. No había democracia. Bueno, ahí está Cuba con su partido político y nunca vamos a aceptar otro partido político porque la tubería de dinero que la van a meter el otro partido. Porque ustedes saben lo que pasa con el partido político. Entonces, nosotros no vamos a tener esa tontería política. Y Cuba está ahí. Ya son victorias. Otra victoria que nosotros tuvimos, a Obama no se le trae una piedra. Pero tenemos la madurez política, tenemos la conciencia que nuestro río no es el caballero. Y mira, ni una barricada se le hizo a Obama. Y mira que nos ha hecho a Obama. O sea, no a Obama que sí, pero bueno, la historia del imperialismo. Nos ha agredido, nos amamos, nos amamos. Y sin embargo tuvimos la madurez política. Yo pienso que la resistencia política de tenerlo vino. El que quiso saludarlo lo saludó. El que no quiso no lo saludó. Caminó. Fue a donde quiso. No tuvo el menor problema de nada. Creo que el país donde más seguro estaba va a haber ahí porque en Cuba no iba a haber ningún tipo de problema. Porque nuestro pueblo es un pueblo educado. La dirección de nuestro país es una dirección madura políticamente y sabe hacer las cosas del mundo. O sea, esas dos son victorias para Cuba. Vino como vino cualquier otro presidente. El Papa tuvo más, el Papa Francisco tuvo más cobertura de prensa y tuvo más popularidad que Obama en ese sentido. Porque él vino, hizo sus expresiones, habló abiertamente, dijo lo que pensaba y se fue. Me acabo de leer una frase de Silvio Rodríguez que para nosotros es un ícono de la cultura cubana. Creo que Silvio además es excelente político, excelente cantante, es una autoridad de cultura. Él dice que somos culturalmente invulnerables. Pero políticamente nos pueden asomber. Yo pienso que no hay que confiar si ninguno lo sabe. Mira, nosotros no estamos, nunca estuvimos aislados de Estados Unidos en la propaganda cultural. Porque en Cuba no hay barrera. En Cuba se ve música de Estados Unidos, se ve teatro de Estados Unidos en música. Porque eso es un bombardeo constante que a lo largo de estos 55 años ha existido. Y Cuba está ahí. O sea, Cuba ha mantenido, incluso yo diría que culturalmente ellos vienen a enriquecerse nuestra cultura. Nosotros les damos más a ellos que lo que ellos nos dan a nosotros. Este es un nuevo reto, sin duda. Un nuevo reto que no es tan fácil descubrirle al enemigo como antes. Antes el enemigo se presentaba delante de ti con un fusil y un cañón y tú y para ahorrar y ahí está. Ahora el adversario está entre nosotros, están los turistas, están en gente que viene aquí a comprar de mis conciencias a Cuba, a querer revertir nuestro sistema a través del dinero, a través del capital, a través de las inversiones. Y ahí es donde está también el peligro. Por eso decía así, pero bueno, políticamente es donde está más fuerte la batalla. Yo pienso que la batalla está en todos los ángulos. Pero que la confianza mía está precisamente en esa cultura que tenemos de resistencia. En esa cultura que tenemos de ser cubanos y sentirnos dignos de ser cubanos. Que queremos que Cuba sea siempre para los cubanos. Que no venga nadie a gobernarnos, que venga imperialismo ninguno a controlar nuestra tierra. Creo que eso es una forma cultural también de defendernos. Pienso que el cubano vive también convencido que el socialismo, o sea, la gran mayoría de nuestro pueblo, está convencido que el socialismo es el futuro, no es capitalismo. Porque nosotros ya vivimos capitalismo en Cuba, o sea, también hay que pensar en eso. Desde el año 1898 hasta 1959, después de la intervención norteamericana en la iglesia cubana o hispana. Estados Unidos, o menos Cuba. Cuba era la colonia norteamericana. Y se vivió capitalismo. Y se sabe lo que es el capitalismo. Y no funcionó. Por eso es que hubo una revolución. Si no hubiera habido una revolución en Cuba. Si el capitalismo hubiera sido tan bueno para Cuba, hubiera existido una revolución. Pero no funcionó porque el capitalismo funciona para un grupito. En la cúpula, mientras el resto de la población vive más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!